Muy buenas tardes, mi nombre es Oscar Olaya, tengo 36 años y gracias a Confenarco por medio del servicio Empréate conseguí un digno trabajo, perteneco a la empresa Brillantez y me toca hacer el servicio hospitalario y todas las adióas comunes, todo lo que se hace en aseo. Antes de Empréate llegaba sin empleo formal, año y medio. Me enteré del programa Empréate por medio de Confenarco y me llamó la atención que como estaba sin trabajo había una oportunidad de buscar empleo. Gracias al programa Empréate puedo tener un digno trabajo para sacar a mi familia adelante, mis hijos, mi esposa que no trabaja y ayudar a mi padre y mi madre que también dependen de mí y me gustaría que esta parte de este trabajo era muy largo para poder sacar a mi familia adelante. El programa está muy bueno y me pareciera que ojalá siguieran el servicio de Empréate para que mucha gente pueda conseguir trabajo muy fácilmente. Me siento agradecido con Prosperidad Social y el programa Empréate. Más cercana a los colombianos, Prosperidad Social.